Se dice que cuando se escucha cerca, está lejos. Ah, y cuando se escucha lejos, está cerca. Existe una leyenda llanera de un silbido emitido de la profundidad de ultratumba, silbido grotesco y siniestro, que hiela los huesos y que estimula en las vísceras del que siente miedo, ese desagradable sonido y olor de las tripas asustadas. Ellos, tres de esos varones curtidos, unidos por la misma sangre y apellido, ella, una llanerita, frutica, pintona, apetecida por muchos varones pobladores del llano venezolano. El abuelo, dueño, amo de una porción de tierras, de ese llano bravido. El padre, Rumito, capataz de las tierras antes mencionadas, mal encarado, siempre agresivo, sin escrupción, a la hora de hacer cumplir sus órdenes y caprices. El hijo, de Rumito, Rogelio, nieto de Rosendo, joven fuerte bregador de caballos, y reces bravías, acostumbrado al rigor del llano, inclemento, obsesionado por aquella muchacha, de terciapie, brillante, de cuerpo bien formado, un punto de cadera firme, como la palma del llano. Ese atardecer, Rogelio, tendía su trampa, para hacerla suya, poseerla, definitivamente. Sale de su escondite, en el momento, que Virginia, venía del Hawái, bajando, frente al viejo estado, y la llama, emitiendo, un fuerte silbido, repitiendo su nombre, dos veces. ¡Virginia! ¡Virginia! ¡Ay! ¿De dónde sales, Rogelio? ¡Me asustaste! ¿No reconociste mis silbidos? ¡Ay, Rogelio! Si en el llano, hay tantos sonidos, y se confunden. Ven, Virginia, ven, vamos dentro del establo, pasaremos un buen rato juntos. Recuerda, el establo está solo, como siempre. No, Rogelio, conozco bien, tus intenciones. ¡Virginia! ¿Qué tienes de malo, mis intenciones? Solo quiero hacerte mujer, y que sientas a este macho, que daría la vida, por abrir ese capullo. ¡Es que eso no puede ser! No, Rogelio, nunca he sido de ningún hombre. ¡Eso, eso, Virginia, eso es lo que me enloquece! Cuando te veo mover el cuerpo, me siento como un toro que quiere saltar la talanquera. Ven, vamos, no tengas miedo. En este pesebre, podemos sentirnos muy bien. Ten la seguridad, nadie nos ve, nadie nos vigila. Cuán equivocado estaba Rogelio, dos ojos inyectados en sangre, miraban a través de las rendijas, de las tablas, era Rumildo, el padre de Rogelio, que no resistió el odio que le produjeron, los celos, de ver aquella mujer, que él, desde hace tiempo, deseaba, de manera enfermiza. Ver como su hijo, manoseaba, aquella piel terza y provocativa, de Virginia. ¡Rogelio! ¡Hijo! ¿Qué haces con esa mujerzuela? No es ninguna mujerzuela, papá. Es la mujer que quiero para mí. Pues estás loco, vete buscando otra. Tu padre, marcó esta potra, hace mucho tiempo, y ahora, la reyegua, será, para mí. No, papá, no dejaré que me quites a la mujer, que tanto deseo. El hijo, se abalanza, sobre el padre, que ya jalaba del gatillo, el olor a pólvora, el disparo, había hecho impacto, en el pecho de Virginia, quien se desplomaba, bañada, en su propia sangre. Ni tuya, ni mía. ¡Ja, ja! Ni tuya, ni mía. ¡Ja, ja, ja! ¡Ni tuya, ni mía! Rogelio, al ver a Virginia, muerta en el piso, en un charco de barro y paja, ensangrentada, busca su machete, y enviste, contra su padre, quien no tuvo tiempo, de esquivar el zarpazo, del frío metal, que se clavaba, cercenando su cuello. En ese momento, atraído por el disparo, apareció el abuelo, acompañado de dos de sus fieles peones, quienes respondiendo, a una señal, del patrón, sujetaban, fuertemente a Rogelio, quien luchaba, por zafarse, de los brazos, de aquellos fieles peones, que tuvieron, golpeándole, y amarrándole, fuertemente al tronco, de aquel viejo, merecure. El abuelo, haciendo con malvada, satisfacción, a su infortunado, nieto, y atado, a este tronco, de merecure, estaba convertido, en guirón, de carne, y sangre amorosa. El abuelo, con voz fuerte y mandona, ordena a los perros, quienes atraídos, por el olor de sangre y carne, ladraban y roncaban, de manera rabiosa, lanzándose, dentelladas, entre ellos mismos, disputando, aquella pietra, romana, a la que siguieron, destrozando, tajo a tajo. Era sorprendente, pero esa pietra, romana, aún, daba, demostraciones de vida, evitiendo, quejidos, y balbuceando, palabras, que no se entendían. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Aún estás vivo? ¿Para escucharme? Maldito y condenado, quedarás, llevando en un saco, los huesos, de tu infortunado padre, al que mataste, por esa mujer. Así, aquellos, que recorran, los senderos, los borrachos, y los infieles, escucharán, tu silbido, retumbará, en los oídos, de aquellos, que al mirarte, enloquecerán, al ver, tu aspecto, maloliente, y destrozado, creciendo, en tamaño, enloqueciéndolo, hasta el punto, que algunos, se quitarán, la vida, mientras, escuchen, el espeluznante, y perturbador, sonido, de, el silbón, Eso era lo que contaban, el silbón, y la carranda, una noche, se encontraron, y la arión, y el de santa, una noche, se encontraron, y la arión, y el de santa, y esperaban, entre mayo, como a las seis de la tarde, fueron grandes tempestades, y relámpagos en el aire, fueron grandes tempestades, y relámpagos en el aire, no vayas para la fiesta, que dijeron con Hilario, que en tierras de portuguesa, van un espanto desandando, que en tierras de portuguesa, van un espanto desandando, con la caridad de rayos, que alnubraba la sabana, miro una sombra de lejos, con un maletón terciado, miro una sombra de lejos, con un maletón terciado, después de la medianoche, cuando alcanza de los rayos, se encontraron frente a frente, el silbón y Juan Hilario, se encontraron frente a frente, el silbón y Juan Hilario, y la arión, no tuvo tiempo, que no vale popular, se escucharon los lamentos, despertando al vecindario, se escucharon los lamentos, despertando al vecindario, esto era lo que contaban, del silbón y las parrandas, una noche se encontraron, y la arión, y la arión,